Oh, oh, quisieras que tú vinieras, que tus ojitos jamás se unieran. ¿Quién será o nunca? Estar mirándonos, amor eterno, reino olvidable. Ay, yo temprano estaré contigo para seguir. Ay, yo he sufrido tanto por tu esencia, más que ese grato yo soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, no se puede yo haber hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad que se culpró. Tú eres el amor que yo tengo.